¡Eh! ¡No! ¡Bueno, pero no peguen! ¡Adetrás, cómo que no! ¡Tómate la! ¡Eh! ¡Que la tocás, papi! ¡No! ¡Que la tocás, no! ¡Unico! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya que lo vas a tocar enfermo! ¿Que te puse a que sos? ¡Pasi es! ¡Las conchas toros malas! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Le peguen! ¡Ay! ¡Me lo pido ahí! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Saben por favor! ¡No te puse el cojado de la acta de la vida! ¡Ah! ¡No te puse el cojado de la acta de la acta! No, no nos vamos a ir, mira lo que le están haciendo chaval. Déjenlo. ¡No te metas! Déjenlo. Porque está faltando respeto y también está mal. Miren el lenguaje señorita, policía. Está hablando con policía. Bueno, pero no pegues, que pegás. No pegues, no pegues. No pegues, no pegues. No pegues, no pegues. Vamos, vamos a pegar. Pacero, retírese por favor. ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! Que lo saquen en listo porque va a ser para pegar los calos que lo saquen en listo.